Llegué a Sochi para ver el partido de la selección nacional y por la mañana pues decidí aprovechar el día y conocer la ciudad. Encontré unas motos y dije de aquí soy y recorriendo la ciudad llegué a una feria y dije jalo. La feria estaba increíble. Yo traía mi banderita y los rusos tras de mí para las fotos y pues ni modo decirles que no están muy simpáticos. Y ya por la noche nos lanzamos al partido de México Nueva Zelanda y el partido estaba súper apretado. Empezamos perdiendo, el ambiente estaba medio tenso pero cuando cayó el gol se puso buenísimo. Pero lo mejor de todo es que la selección nacional ganó. Ey Gina y el abogado me pusieron un desafío, tomarme fotos con los jugadores de la selección nacional. Así que el siguiente día decidí lanzarme al entrenamiento. Y me tomé fotos con la Jun, con Guardado, con Jonathan, con Bela, con Ochoa y hasta con el propio Osorio. A pesar del calorón que estaba haciendo en Sochi, ver la selección tan cerca fue algo indescriptible. Este desafío Movistar está siendo la experiencia de mi vida. Y lo que falta, falta México-Rusia que va a estar buenísimo.